¿Qué tal compas? Saludos, ya está transmitiendo, ya, y además, ¿tiene volumen? Sí, un saludo ¿Qué tal compas? Pues era de esperarse, ya leíeron el título de esta barbaridad, yo no sé cómo calificarlo, es realmente grave, y se venía dando, empezó Quintana Roo, después empezó a discutir en San Luis Potosí, en el Distrito Federal ahora resulta que Rafael Moreno Valle va mucho más allá de lo que se había probado en otros estados, porque en el Congreso en Quintana Roo, cuando menos no se les ocurrió esta barbaridad pero Rafael Moreno Valle dijo, no, yo voy a ir mucho más allá, y lo voy a hacer en grande, lo voy a hacer mucho más grande perdón, les voy a leer un poquito de lo que se aprobó el día de hoy la información es de, sin embargo, dice, es que hasta el propio título de la ley que aprobaron es contradictorio por sí mismo miren, la ley se llama ley para proteger los derechos humanos y que regula el uso legítimo de la fuerza de los elementos policiales ¿cómo? o sea, una ley para proteger los derechos humanos pero que al mismo tiempo le permite a los policías utilizar armas para dispararle a los ciudadanos no mames ¿de qué estamos hablando? es una barbaridad esta ley, según lo que publica sin embargo y según lo que se aprobó el día de hoy en el Congreso de Puebla por mayoría faculta a los agentes de la policía estatal a utilizar armas de fuego en manifestaciones públicas sí, 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 o sea, no me lo estoy inventando yo a partir de hoy en Puebla según se le vino a la cabeza a Rafael Moreno Valle se impuso que los policías puedan dispararle a los manifestantes no estamos hablando de de pelotas de goma que no son ni de goma no estamos hablando de lacrimógenos no estamos hablando de no sé de otra clase de armas no letales que al final de cuentas resultan ser también letales ya tenemos el caso concreto del compa Kuy Kendall que murió a raíz de una de estas pelotas de goma no, 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 no estamos hablando de que el congreso de Puebla está facultando a la policía del estado a utilizar armas de fuego en contra de los manifestantes yo no sé si exista en todo el mundo y alguien por favor que me ayude algún gobierno que tenga legalizado esto yo no creo que exista es que no suena no suena ni siquiera lógico es una barbaridad el artículo 10 de esta ley para proteger los derechos humanos dice se considerará legítima defensa el caso del uso de armas de fuego o de fuerza letal cuando exista agresión real pero nosotros sabemos que a un policía en México le parece puedes ponérmelos aquí Lorena yo te estoy leyendo aquí en el en el Facebook a un policía le puede parecer no sé grave que le hagas así o que le o que le digas vas y chingas a tu madre y entonces se puede ver él muy ofendido en su integridad física y puede sacar su arma y te puede disparar yo no recuerdo una barbaridad más grande en mis años de vida no lo recuerdo esto es bestial y dicen además en su ley que cuando el policía se sienta inminentemente en peligro o que su integridad física corra riesgo o que implique una lesión grave puede utilizar la fuerza letal en contra de los ciudadanos no mames de verdad no mames que es esto que es esto vamos más allá lo aprobaron con 32 votos a favor y 5 en contra quienes votaron a favor pues ya sabemos esta copula no cúpula esta copula que existe en México entre el pan entre el pan y el PRI me preguntan aquí que alegaron para sancionar una ley así nada me preguntan acá que que alegaron nada es simplemente algo que imponen porque pues porque pueden porque son mayoría eso es algo muy perverso yo no recuerdo ayúdame tú que me estás escribiendo ahora ayúdame tú a recordar algún lugar del mundo donde esté avalado legalmente que el gobierno le pueda disparar a los manifestantes con armas de fuego esto a mí me llena de mucho miedo esto es algo terrible o sea no se quedaron en en balas de goma o algo así no, 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 no esto es algo brutal brutal de verdad viene por aquí un apartado de la iniciativa referente al uso de la fuerza en manifestaciones públicas se considera como factor de riesgo y que puede ser tomado en cuenta en los operativos policíacos escuche nada más cuáles son las cosas a lo mejor es en respuesta a lo que me estabas preguntando ahora cuando el poder numérico de los manifestantes hijos de puta las circunstancias de tiempo y el lugar en el que se lleven a cabo las manifestaciones el fin que persigue la manifestación ya sea de confrontación o mera manifestación de ideas los aspectos socioeconómicos o políticos imperantes en el momento de la manifestación y la cobertura a la manifestación esto para ellos si si escucharon ustedes puede ser un factor de riesgo que vayan 50 mil poblanos a manifestarse y que ellos tengan 3 mil policías para ellos esto ya es motivo suficiente para ser considerado como factor de riesgo y por lo tanto pone en peligro la integridad física de sus policías así es que tienen autorización a partir de ahora de poder dispararle a la gente donde díganme donde donde en que lugar del mundo ha ocurrido algo semejante esto es esto es aterrador compas esto es algo peligrosísimo yo no es que no encuentro ni siquiera las palabras adecuadas no existe un calificativo para esto ya pasó Quintana Roo ya pasó en San Luis Potosí en el Distrito Federal van con Chiapas y hasta en Puebla y van a terminar en todo el país aplicando este tipo de leyes para regular las manifestaciones nosotros sabemos de qué se trata estas son leyes para que no te muevas de tu casa porque le tienen un pánico a verte en las calles que lo único que pueden hacer es legalizar los abusos y las atrocidades de este tipo es que es tan ilógico como el simple hecho de que la policía en México es tan preparada como un niño de kinder queriendo ser astronauta ¿no? los policías no tienen la mínima preparación para poder contener un caso no sé peligroso de una manifestación miren lo vemos en los juegos de fútbol cuando los violentos del fútbol se pelean entre ellos los policías no saben ni qué pedo no saben ni qué hacer no están preparados ¿cómo reaccionan los policías en México? pues siempre madreando a la gente para ellos mientras sean peras o sean manzanas la forma que tienen de poder controlar una manifestación que se les puede salir de las manos es madreando a la gente ahora pónganse a pensar a esta gente tan poco preparada armada y con la autoridad y con la ley de respaldo para poder dispararle a la gente en qué va a terminar ¿qué están haciendo? qué peligroso lo que acaban de aprobar en Puebla qué peligroso yo entiendo muchísimo a las pocas personas y es desesperante de verdad ayer me compartieron la invitación para la manifestación el día de hoy en el congreso cuando se iba a aprobar esto no me han pasado las imágenes pero ya me imagino fueron los diez mismos gatos de siempre o sea la movilización que se tendría que dar en este momento tendría que ser o tendría que haber sido impresionante ¿cómo es posible? y muchos se quedaron bueno no muchos la gran mayoría se quedó en sus casas diciendo ah pues es que yo nunca me voy a ir a manifestar no espérate a todos nos toca en algún momento a todos nos toca y fueron realmente muy pocos los mensajes que se estuvieron difundiendo sobre esto porque ya se sabía la iniciativa había entrado al congreso hoy se iba a votar bueno hoy la aprobaron y la gente se quedó en sus casas a veces de verdad me quedo pensando en que tenemos lo que nos merecemos por apáticos esto yo no no puedo no puedo imaginarme que en algún otro lugar en algún otro país se intentara aprobar y la gente se quedara en sus casas como diciendo no pasa nada y tiene un trasfondo en estos momentos y desde hace varias semanas hemos venido denunciando los intentos de los megaproyectos y del gasoducto que va a pasar por Puebla Tlaxcala e Hidalgo el despojo completo de los territorios de toda esta gente miles de hectáreas miles decenas centenas de miles de hectáreas que les van a quitar porque van a pasar el gasoducto ahí entonces como la gente protestó como el frente de pueblos dijo no 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 espérate cabrón como vas a expropiarnos algo y nos vas a querer dar migajas por nuestro territorio y como la gente ha estado saliendo manifestándose creando una verdadera resistencia dijo el gobierno ah cabrón no 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 tenemos que hacer algo más que bueno vamos a legalizar que les puedan disparar a todos estos rijosos así es que ahora la gente del frente de pueblos puede salir a manifestarse amenazada de muerte porque va a tener frente a ellos a un grupo de granaderos del estado de puebla del puerco hijo de puta de rafael moreno valle con un arma nerviosos cargados de adrenalina apuntándoles a la cabeza qué poca madre qué poca madre yo creo que imposible decirles más esto es de verdad de verdad de verdad brutal me dice por aquí que está buscando información a ver si hay alguna democracia donde se pueda disparar a los manifestantes no yo no creo que eso exista bueno hoy está aprobado en México en un estado de la república está aprobado por el congreso es decir es legal a partir de hoy no mames insisto con la poca preparación de una policía que toma un curso de ocho días y letrados de verdad la peor policía del mundo yo creo que es la mexicana pónganles un arma en las manos y autorícenles disparar me están pasando un artículo a ver lo leo sí claro de amnistía internacional es necesario prevenir el uso inadecuado de las armas para la policía en relación con Madrid de luz fíjate me pasa en un artículo de amnistía internacional que habla dice en muchos países la policía y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley ejercen indebidamente su derecho al uso de la fuerza lo que tiene consecuencias mortales la mayoría de las fuerzas policiales están armadas pero no han sido entrenadas adecuadamente para valorar cómo y cuándo deben utilizar sus armas sin embargo con voluntad política este hecho puede ser corregido y pueden salvarse muchas vidas es apenas el inicio de un artículo lo voy a colgar en la página creo que vale la pena leerlo pero fíjense el propio inicio de este artículo dice las policías no están preparadas no saben cómo poder contener adecuadamente una situación y en México cuando tenemos una policía peor que cualquier otra ya les ha autorizado que pueden dispararle a la gente es brutal en serio esto es brutal me escriben por acá también dice ah mira por ejemplo me dicen acá no sé si ya te pasaron este dato Faro Facebook agosto de 2013 publica Egipto el gobierno de Egipto autorizó a la policía a disparar balas de plomo contra los manifestantes si estos atacan bienes públicos a las fuerzas gubernamentales buen dato o sea somos una democracia parecida a lo que está ocurriendo en Egipto perfecto gracias Carlos me dice Lorena esto último es lo que la poli debería hacer y que ahora la poli de Puebla no hará a ver déjame ver que me pasan otro lástima que no puedo ponerlos porque si no también Facebook perdón YouTube se pone al tiro normativa de práctica de derechos humanos para la policía de Naciones Unidas claro todos estos artículos que me están pasando ahorita los voy a colgar en la página para que los lean miren hace no muchos no muchos días platicaba con una persona que está allá en México me decía ¿sabes qué nos surge en México? que los ciudadanos podamos tener cursos verdaderos cursos de derechos humanos necesitamos saber cuáles son nuestros derechos para poder defendernos ante estas barbaridades si no los conocemos si no conocemos que tenemos amparo en leyes internacionales en las propias leyes mexicanas bueno no conocemos ni nuestras garantías individuales ¿cómo podemos defendernos? entonces es bien importante asistir a los cursos de derechos humanos muy importante y se están abriendo en muchos lugares hay colectivos a esos colectivos que tanto despreciamos a esos colectivos hay que seguir porque ellos son los que están informados de esto yo estoy seguro que si la mayoría de la gente de Puebla supiera lo que estaban a punto de aprobar y supiera defenderse ante estos abusos no se habría permitido pero hoy nos la aplicaron y que lástima que vergüenza en que se está convirtiendo el país es una es que no sé ni cómo calificarlo de verdad yo cuando leí la noticia ya digo ya la veníamos comentando en días pasados pero cuando leo la nota el día de hoy que estaba aprobado dije no mames no mames pero ¿qué pasa? ¿qué está pasando? es la imposición a fuerza a base de terror a base de infundirle miedo a la gente de todo lo que quieren hacer con el país de este plan perverso para poder apropiarse de todo y para eso lo que les estorba es la gente no quieren gente movilizada te quieren aterrado en tu casa ah y viendo el mundial de fútbol chingo de fútbol chingo de telenovelas chingo de mierda y media en Televisa TV Azteca y todas esas basuras ahí quédate tú tranquilito no salgas mientras le damos en la madre a lo poquito que queda qué vergüenza qué vergüenza qué vergüenza yo de verdad me pregunto qué pasaría qué pasaría si se tratara de de imponer un tipo de ley como esta en algún otro país a ver se lo pregunto ahorita me está leyendo una amiga Lorena que vive acá en Madrid qué pasaría qué pasaría si se tratara de imponer una ley de ese tipo aquí yo estoy seguro que no pasa estoy seguro que no pasa la gente les garantizo que se vuelca a las calles y dicen mi madre cómo es posible y es que no puedo creer que hayan hecho esto perdón mi desesperación no suelo ser tan bueno a veces sí soy más efusivo pero es que esto es algo que se sale de mi lógica se sale de mi lógica no lo entiendo en serio no sé qué no sé qué 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 vaya a ocurrir y bueno y así como estas van a seguir aplicando leyes de este tipo y espérense porque tienen tienen cooptados todos los congresos estatales ya van cuatro cinco cinco Rafael Moreno Valle fue más allá Puebla fue más allá porque las otras son leyes verdaderamente criminales pero no no hablaban de algo como esto o sea autorizaban el poder de controlar las manifestaciones te impedían ya ven lo que querían y de hecho lo consiguieron en Quintana Roo que no te manifiestes en lugares que que sean muy nice porque se ven feos los manifestantes en la zona hotelera de Cancún ese tipo de cosas pero pero no habían llegado a esto entonces ahora ya tomaron el ejemplo espérense porque quedan veinticuatro veinticuatro estados para empezar a impulsar este tipo de leyes quietecito y en tu casa un esclavo consumista gracias a todos los cabrones que votaron por el PRI y por el PAN les agradezco muchísimo el día que tengan un problema el día que tengan la necesidad imperiosa de salir a decir al gobierno no te pases de lanza en Puebla acuérdense de esto ya no van a poder porque si lo intentan y se les sale de las manos puta pues van a poder agarrarlos con metralleta que poca madre voy a hacer más videos hay temas muy importantes el día de hoy Tamaulipas que se sigue quemando esto lo platico en el siguiente video mientras se edita este miren es tan grave lo de Tamaulipas y es tanta la farsa en Tamaulipas que está todo el ejército toda la marina toda la policía federal todo el mega operativo impresionante en Tamaulipas y hoy les avientan en una camioneta siete cuerpos el México rojo de todos los días regreso compas saludos gracias Gracias.